Déjate llevar por la energía de los colores. ¿Qué tono elegir según nuestro estado de ánimo y nuestra personalidad? Magenta. Es un color espiritual y asociado a la comprasión. Puede ser utilizado en situaciones de cambios profundos o bloqueos creativos. Además, aleja la actitud de preocupación, enojo y frustración y levanta el ánimo. Violeta. Su utilización es ideal para liberar tensiones y agotamiento y contrarrestar el insomnio, ya que es un gran tranquilizador y purificador. También ayuda a calmar miedos y tensiones. Azul. Está recomendado para bajar las tensiones, ansiedad y enojos. Transmite tranquilidad y tiene una acción sedante. Otra propiedad mejora la digestión. Turquesa. Está asociado con el mar y la naturaleza. Resulta refrescante, tonificante y relajante. Puede usarse cuando se necesita tomar una decisión importante y para superar el sentimiento de inseguridad. Rosa. Desde el punto de vista emocional, es calmante y aporta calidez. Disminuye la sensación de irritación y nos rodea de amor y protección. Ayuda a contrarrestar los celos, enojos y mal humor y a recuperar la confianza en el amor. Amarillo. Está asociado especialmente con los días soleados. Favorece las facultades de discernimiento, la memoria, el pensamiento claro y el buen juicio. Además, potencia la confianza en uno mismo, favorece una actitud optimista, estimula la autoestima y refuerza la capacidad de aprendizaje. Naranja. Renueva el interés por la vida y aumenta el deseo sexual. Se recomienda utilizar al comenzar una dieta para bajar de peso y cuando se busca superar el descontento por la apariencia corporal. También favorece la prosperidad. Amigos de Plano Informativo, la energía de los colores se puede utilizar tanto por la vista como por las vibraciones a través de la piel. Yo soy Michela Yadi y recuerden visitar www.planinformativo.com, navegar por nuestras diferentes redes sociales y por supuesto suscribirse a este, nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!